Desde Defensa Civil evaluaron cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias recientes en Tucumán. Hemos tenido zonas inundadas en noviembre, la cual es muy llamativa, lluvias muy importantes y sí lo que hemos detectado mucho arrastre en el material de las zonas, de los cercos y de las cañas. El hecho de que no tenemos la caña crecida todavía, hace poco ha terminado la cosecha, ha arrastrado mucho residuo de las cosechas, que es el rastrojo. Eso ha escapado un canal importante, el canal del Este que pasa por Finca Mayo, el agua no ha podido circular por su curso y salió a las zonas abiertas y afectó zona de Dinamarca, Finca Mayo, y se desplazó más hacia la zona de... sería más hacia el Este, lo que es Bucullacu, se va a desplazar. La lluvia ha sido muy importante, son las primeras lluvias, lo que llama la atención ya en esta época de noviembre. Hemos salido de la alerta en estos días, digamos, hoy no, 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 las lluvias van a ser menores, ¿no es cierto? Quizás mañana tengamos un poquito más de lluvia, ¿no? Pero bueno, ya estamos en una situación de lluvias de verano, lluvias muy intensas, altas temperaturas, lo que genera ingresos de frentes fríos, que nos produce esta tormenta importante.